Mi carga, si no buscas la sabiduría siendo joven, ¿cómo la vas a encontrar cuando ya estés viejo? ¿Qué bien siente el juicio a las canas, a los ancianos el tener consejo? ¿Qué bien parece la sabiduría en los viejos, la reflexión y el consejo en los ilustres? Corona de los viejos es la mucha experiencia, su orgullo es el temor del Señor. Eclesiástico 25.3 ¿Qué estás acopiando en tu vida? ¿Te sientes pleno? Revisa tu carga y ajusta tus criterios de acopio. Únete en oración por la intención del Papa para este mes. Clic en el video y compártelo en tus redes sociales. Clic to PRAE, Red Mundial de Oración del Papa. ¡Gracias! Gracias.